Saludos, navegantes de los mundos del conocimiento y del cosmos, para los que tengáis prisa. El 10 de octubre, la Agencia Espacial Europea publicó la terrorífica sonificación realizada por un equipo de científicos del evento de las Champs. Puede que alguno me pregunte, Antonio, ¿esto de terrorífica no es algo exagerado? Vale, hay muchos gustos musicales, y si te apasiona el Dark Heavy Metal quizás te guste, pero lo del evento de las Champs fue, sin duda, uno de los eventos más terroríficos que ha sufrido la Tierra en los últimos 100.000 años. Fue una inversión temporal de los polos magnéticos. El polo norte se fue al sur, y el sur se fue al norte, y duró varios siglos, lo que supuso que el campo magnético protector de la Tierra prácticamente desapareciera. Se redujo a sólo un 5% del actual. Quien se líe con lo de los tantos por ciento, eso significa que es como tener en la cartera 100 euros y descubrir que en realidad sólo tiene 5. Eso duele. Pues multiplicar ese dolor porque ese evento fue algo catastrófico. Significó que los rayos cósmicos podían llegar hasta la misma superficie de la Tierra. ¿Quieres saber más sobre este evento? ¿Quieres escuchar la sonificación? ¿Y quieres saber cómo diablos lo hicieron? Pues vayamos al lío. Antes de continuar, una aclaración. Una sonificación es la transformación en sonidos de un conjunto de datos, de la misma forma que visualmente transformamos un conjunto de datos en gráficos con curvas, tartas cortadas, columnas, etcétera. También podemos hacer lo mismo con sonidos, transformar esos datos en un conjunto de sonidos. Y eso es lo que vais a escuchar. No es lo que oían nuestros antepasados durante el evento Lansham. De hecho, el evento no producía ningún sonido audible desde la superficie de la Tierra. Digo desde la superficie porque a gran altura, unos 70 kilómetros de altura, sí que se podrían escuchar los extraños sonidos que producen algunas auroras. Se dice que son similares al chasquido de la electricidad estática o al caminar sobre las hojas secas. Y durante esa pérdida del campo magnético terrestre, las auroras debían ser un fenómeno frecuente y no solamente cerca de los polos, sino en todo el planeta. Además, si nuestros antepasados hubieran podido tener equipos electrónicos, hubieran podido captar el impresionante sonido de los rayos cósmicos y del viento solar. Llegado a este punto, puede que me preguntéis, pero si en el espacio no hay aire, ¿cómo se puede transmitir el sonido de, por ejemplo, el viento solar? Pues tenéis razón. Efectivamente no sería sonido tal y como lo conocemos, ya que el sonido, lo que escuchamos con nuestros oídos, es una vibración del aire, o del agua si estuviéramos debajo del agua, y requiere por tanto de la existencia de un medio para poder transmitirse. Pero lo que captan los equipos electrónicos es la radiación, y esa radiación es interpretada en sonidos. Eso ocurre constantemente, no es algo extraño. Lo hace nuestra radio, nuestros teléfonos móviles, la televisión. Lo que hacen es captar el espectro correspondiente a la radiación electromagnética de la emisión de radio, televisión o telefonía. Y después nuestros equipos transforman esa señal electromagnética en imagen y sonido. Lo mismo se puede hacer con la radiación que nos llega del cosmos. Pero vayamos al grano. Lo que vais a oír es la sonificación, creada con todos los datos que tenemos del evento de la SHAMS, gracias a la misión SWARG de la Agencia Espacial Europea, junto con otras numerosas fuentes que han recopilado estos investigadores. Ya que la sonificación es obra de los científicos de la Universidad Técnica de Dinamarca y del Centro Alemán de Investigación de Geociencias. with aurora en el camp de la plantilla. Mira, traje mente. Hola, la compañía, Vis다�。 Trenas Técns en internet. Utilas mate, traje mente. Medina Narcanje. Qué afecta le pergedeNEYs. Tenas muy desafíes, pero detrás iets de lo que queremos hacer es imposible. ¿Cómo puedes hacer esta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.